A ver, 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 ¿qué buscas, Teresa? Una preparatoria abierta donde ven clases de computación. No, 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 ¿no hiciste la prepa? No, pero yo te aseguro que tengo los conocimientos necesarios para estar aquí. Lo que necesito, pues, es complementarlos. Porque yo de recepcionista no me pienso quedar toda la vida. Pues, ¿conozco una que queda cerca de aquí? ¿Ah, sí? Al rato te digo dónde está. Sí. Me voy a comer, ¿eh? Bueno, ¿prefieres ir tú primero? No, 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 ve tú. Está bien, vuelven un ratito. ¿A qué ni se imagina? En la guía esa que me dio, me encontré un restaurante de cabrito. Vamos a comer, ¿no? No, no, señor de la Garza. Ah, mire, ya le dije que estoy pagando una condena de por vida. ¿Y qué, no come o qué? ¿Vale para el otro? ¿Cómo le estaré yendo a mi hija en su primer día de trabajo? Muy bien, Clarita. Porque el gerente es una persona honorable, muy considerado con los empleados. Qué bueno que mi garganta cayó en blandito, porque no tiene experiencia. Lo suyo era el campo. Oiga, Clarita, ¿y cómo fue que ustedes vinieron a parar a la capital? Es que mi muchacha tuvo una excepción de amor. La gaviota es la más astuta de lo que yo me imaginé. Está jugando con Rodrigo para sacarle hasta la risa con su bastardo. ¿De dónde vienes? ¿Qué no te dijo Román? ¿Tú crees que yo me creía ese cuento? Ay, Isadora, por favor, no empecemos a discutir. ¿Qué haces levantada? A ver, ven acá. Agárrate de mi brazo. Estoy fastidiada de estar ahí. Despacito, despacito, despacito. ¿Pero cómo te levantas si todavía no estás bien? A ver. Cuidado. A ver, estira. Estira las piernas. Ya sé por qué estás buscando a esa mujer. Te está chantajeando con ese hijo. ¿De qué estás hablando? Tengo derecho a saber con quién estoy casada. Tengo derecho a que no me mientas. Si tienes un hijo, quiero saber dónde está. ¿Y qué piensas hacer con él? ¿Qué piensas hacer con él? ¿Qué piensas hacer con él? ¿Qué piensas hacer con él?